A ver, no, llegó golpeando con los pies, con el pan, con el pan, con el pan, llegaste golpeando con los pies, Pancho, eso, te pasa, oye que buena, 7 de la mañana, el pan amasado llegó hasta acá todavía, está tibicito, como estáis re bien, bien, como está el equipo, hola, no me maquillé, o si no me está, bien, 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 feliz de tenerlo, ahora sí, ¿Cómo estás, qué gusto? Yo te lo agradezco, bien, qué bueno, gracias. Oye, Ruminoto, se están maquillando, Pedro. No, Ruminoto, les vamos a decir algo al tiro, nosotros llegamos al canal y ¿saben con quién estaba? Con el jefe máximo de este canal, está en su oficina. Ah, sí, ahí está. Sí, por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Dónde te compraste eso, por favor? Hola, hola. Pasa el rato. Pasa el rato, perdón, 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 por favor, espérenme. ¡Qué rico verte! ¿Cómo estáis, Pedro? Bienvenidos, chicos. No sean así. ¿Estabas con el señor Mandiola ahí arriba? Sí, estamos con el señor Mandiola. Sí, tenemos buena relación. Oye, ¿sabes qué hice? En este estudio, nosotros grabábamos machos. No, ¿qué puedo hacer? ¿Por eso iriste? ¿En este estudio? No, por eso la vibra, por eso esta vibra, ahora aquí hay. Por eso esta vibra, ahora aquí hay una cosa erótica. Sí, la vibra erótica. Tengo muchos recuerdos de este lugar. Qué bueno que te acuerdes, hijo mío. Toma, Alex, Alex. Hay cosas incluso que quiero olvidar. No, bueno. No, es que no, no. Hay cosas que vi, cosas que vivimos en el disco. Pero hay cosas que pasaron en este estudio. Hay cosas que vi en este estudio. ¿Cómo eres, este es fan? Puro de tu estestero, bravo. Olvídate, bueno. Mira. Aquí ya tenemos un testigo que no lo voy a nombrar. Sí, Felipe, Felipe. Felipe. Otro testigo. ¡Allá está el otro testigo! Oye, pero ¿se acuerda que acá grabó? Sí. ¿Qué cosas pasaban? No, no me puedo decir. Pero lo que no se ve. Tenemos dos testigos aquí. ¿Ellos lo pueden decir? Es que si no le preguntamos a ellos. Acá sí. Acá se mantuvo mucha actividad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que contar, por favor? A ver. Sí, dale. Vamos a ver. Claro. Sí. Si cuentan, le regalo un pan de pancho. Lo he pasado muy bien grabando y todos profesionales y las escenas nos quedaban, pero impecables. ¡Ah! No se equivocaban nunca. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que Sergio no lo dijo? Tiene código. Tiene código. La verdad es que, bueno, Jorge, un saludo extrañable de corazón porque lo queremos mucho. Lo que pasaba en el estudio, queda en el estudio. ¿Qué pasa? Está bien. Eso es un código televisivo que ya un camarógrafo no tiene memoria. Oye, pero igual nosotros en el show del Movistar revelamos qué es lo que pasaba en el estudio cuando grababan machos. Sí. Sí. ¿Quién es el show este martes? Sí. Tenemos el show este martes 25 en el Movistar Arena. Las entradas están a la venta en punto ticket. Ahora ya se están acabando y nos presentamos en nuestra última función. También revelamos con que el puto Pancho. Ya, no, ya es increíble. Para, no digas eso, ridículo. Córtala. Mira lo que está diciendo. No, ya hay un muy lindo cuento corto, hay un estándar de Pedro, hay un show de imitaciones y es una obra de principio a fin que hemos ensayado. Y, bueno, es el último show, pero queremos seguir. Sí, es el último show. Le ha ido muy bien, le ha ido muy bien sencillo. Oye, ¿es verdad que son seis entradas a todos les regalaron hoy día? Vamos a regalar seis entradas. Pero, ¿cómo es lo que hay que hacer? Pancho se... Sí, sí, seis, pero atención. Esa que salga de tu tajada. Ya. No, 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 atención. Se estaba regalando, a mí no me dieron. Chiquillos, mira, por favor, Pancho, mira a la cámara tres. ¿Qué? A la cámara tres, Pancho, ¿está bien? Ya. Es que nosotros pedimos especialmente que las personas nos enviaran la risa de Pancho para poder acceder al que tiene que ir. ¿Puedo concursar yo? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos que elegirle entre todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡灛 Montser, chulina! Tenemos más, tenemos más. Sí, tenemos más. Pero mira si está todo motivado con ir al show. Mira, soy Christopher Jiménez, soy de la Comuna de Estado. Y esto es... Si... ¡Estamos... ¿Quién es tu lugar? ¿Y qué hablan? ¡Qué motivados se basaron! ¿Pero hay más? ¿Hay más? Sí, mira, si no solamente Estefan, tinita. ¡Ah! ¡Ay, me queréis que cubar! ¡Ay, me queréis que cubar! ¡Ay, me queréis que cubar! Vamos a presentar a Dayane, una mujer esforzada. Aquí la vamos a mostrar. Esforzada. Esforzada. Aquí la vamos a mostrar. ¡Anotable! ¡Qué molesta la señora! Oye, pero hay muy buenos videos. ¿Cómo vamos a elegir? Sí, po. ¿Hay otro? ¿Hay otro? No, ¿eh? Sí, po. A ver. Quiero entrar para el 25. ¡Cómo llorando! ¿Cómo lloran, por favor? Es bueno, porque partió de a poco. Oye, qué bueno que hayan risa en un matinal. ¡Sí! ¡Exactamente! Oye, que necesitábamos. Toda la razón. Y no tanta cosa mala que pasa. ¡Que vuelva el tarot! ¡Que vuelva el baile! ¡Que vuelva Israel Santana con su paquete! ¡También es imbécil! ¡Que vuelvan todos! ¡Que vuelva Pedro Engel! ¡Que vuelva Pedro Engel! ¡Que vuelva todos! ¿Pero cómo lo haría Pedro Engel? Repení. ¿Cómo le dirían a Repení? ¿Qué signo eres tú, Repení? Leo. 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 Me gustan los Leo. Son atractivos. Tienen algo perseverante. Y cantan bonito como Lady Bader. ¿Y Priscila? ¿Qué le decís? Sagitario. ¡Oh! Sagitario. Está ahí súper bien. De verdad. Va a tener una era súper rica, interesante. Lo más probable es que diría el Chagun Pan. ¡Oye! Por favor, probemos el pancito. Yo me quedé antojada. Pero tienes que... Pero pruébalo porque de verdad... ¿Esto lo hiciste tú? ¡A las 7 de la mañana! ¡Espero! ¡Vamos a preguntarte el video! Oye, ¿cómo me mandé a pedir? Mira, está hecho por mí, por mi, por mi, por mi. ¿Por qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero mira, dime cómo está. Ahora sí. ¿Cómo está? ¿Vámonos? Pero sí, por cierto. Ay, yo así como está. Dale, dale. ¿Cuánto llevan acá en el matinal? Este es nuestra primera semana. ¿En serio? Así es que estábamos viendo al equipo y a la gente también que nos evaluara. Yo no sé si la gente prendió con eso para que nos ponga nota de 1 a 7. ¿De 1 a 7? ¿Cómo lo hemos hecho durante esta primera semana? No he visto. Pero se me encanta. Aquí el equipo me consultó. Te haría hacer el queque. Hay más buena onda. ¿Qué dijiste? No te gustó. ¿No te gustó? Está bueno. Le digo a Jorge, ¿con qué lo amasaste? ¡La olla! Yo no me voy a sacarlo de este comentario, por favor. Con el hulero, con las ollas inteligentes. Con la mano. ¿Tú crees que yo voy a andar usando ollas inteligentes? Si a mí me enseñaron en el campo a hacer el pan amasado. Dejé anoche la levadura con dos cucharaditas de azúcar y un poquito de agua leudando. Hoy día en la mañana me desperté, derretí dos cucharas de manteca, un kilo de harina y empecé a amasar. Amasa, que te amasa, amasa, que te amasa. Oye, es bueno para amasar el pancho porque cuando hicimos Socio por el Mundo, yo tocó hacer una pizza. ¿Te acordáis? Sí, es verdad. Y hoy tengo amasaje. Tienen la... ¿Nos cuentan todo eso? Tenemos mucho que contar, tenemos mucho que conversar con los socios y con Estefan y tenemos tiempo también para eso. Así es que vamos a hacer un corte rapidito y ya volvemos. ¡Aquí hay tu día! Con WOM, ¡Nadie te da más! Quiero decir algo, que estos chiquillos son simpáticos en la tele y en la vida real. ¡Ah! Muy bien, de nada, de nada. Muy bien, muy bien. De mañana y de noche también son simpáticos. De mañana, sí, porque... Podrían tener sueño. De noche estuvimos también juntitos en algún momento. ¿Cómo? ¿Cómo es? Que de noche estuvimos juntitos en algún momento. Ah, hemos carreteado, nos hemos comido un asadito, algunas cosas. Exacto. Ustedes no van a poder ver al aire, eso sí, pero... ¿No va a ir al aire? No, yo creo que sí, tiene que ir lo mejor de... ¿Cómo hacemos eso? Pero es que cuenta lo que pasó, Priscila. ¿Cómo no va a ir al aire? Priscila, cuenta lo que pasó. Yo le hice una canción. No le hice una canción. No le hice una canción. Cuenta lo que pasó. Hacemos un pacto. Ya, mire, lo que pasa es que nosotros nos invitaron a socios de la parrilla cuando Repé todavía era funcionario de otro canal. Claro. Toma. ¿Para qué vamos a ver? ¿Para qué vamos a decir qué? Y además llegó en un momento clave, y yo esto sí que voy a contar una papita. ¿Qué cosa? Atención, medios de comunicación. Ah, me gusta hacer eso. Qué susto. Portales. Sí, sí, sí. Atención por lo que voy a contar. Sí, voy a contar. ¿Qué cosa? Es que tú te vas a acordar de esto. Esto fue un día jueves que grabamos. Oh, Dios mío, santo. ¿Comimos y tomamos? Sí, comimos y tomamos. Y esa noche fue fundamental para que mi amigo aquí presente esté en este lugar aquí y ahora. ¿En serio? ¿Sabes por qué? Sí. Por mi canción. Porque en ese capítulo de socios de la parrilla, que probablemente no se emita, es muy probable. Sí, por último un pedazo, sí. Ahí está Gilson, Ra. Mira, aunque se emita, aunque se emita, esto que les voy a contar no lo van a ver ahí, porque es lo que ocurrió, lo que no se vio. Lo que no se vio. Y es muy importante. Bueno, no es un secreto para nadie que repete. Lo primero que sea eso. Tú estabas mirando, tú estabas mirando los socios de la parrilla ese día. No voy a decir nada, tuve una reunión, se me cayó. ¿Están? Me mandaron a callar. Estaban los dos. El señor Gilson nos mandó a callar. Éramos nosotros los invitados. En un momento R.P. salió a tomar aire y Pancho fue a fumar. Lo que menos tomó fue aire. Y Pancho lo siguió y se fueron al patio caminando. ¡Idiota Jorge las caras que pone! Ahí está. Eso lo hace siempre. El padre precioso de esa casa donde haces. Preciosa la casa, precioso el quincho, todo maravilloso. Y esa noche era la antesala de la respuesta que tenía que dar aquí José Luis Repenning porque al otro día, el día viernes, había una fecha límite en donde él tenía que responder. Tenía que responderle a su mamíola. Tengo miedo, tengo miedo. Si o no, se venía a Canal 13 dejando 21 años en su estación televisiva. ¿Y qué costaba decirnos eso en lugar de cagarnos el capítulo? No hubiese habido nada. Oye, además todo queda ahí. Yo me imagino que así los camarógrafos no tienen memoria y todo. Nos hacemos los locos. Ya. Yo quiero preguntarle a Pancho Saavedra porque en un minuto llega Pancho. Algo que yo nunca te conté, R.P. Nunca te conté. Porque yo quiero decir que yo nunca quise influir en la decisión fundamental, tan importante, un cambio de tu vida. No, después era bien desconocida que me hiciste esa noche, ¿cierto, verdad? ¡Uy! Sí, fue. Lo comentamos después. Ya, pero no. Lo comentamos después. No, te soro en los momentos más fuertes que he vivido. Pero no nos desconcentremos. Porque yo no quería influir. Pero en un momento llega Pancho, de vuelta a esa conversación que tuvieron en el patio, y me dice... Yo, Pancho, te había visto una vez en él, aquí somos todos. Sí. Segunda vez que yo oía a Pancho, pero ya somos sagitarios, ya caché, por eso no hayamos bien. Sí, estamos conectados. ¿Lo que le dijiste? Sí, pero no, no, no. Y Pancho me dice... Oye, hablé con Rep. Le di unos consejos. Y él tiene que decidir mañana. Y esto me contaste que no tú. Yo le dije lo siguiente. Ya, cuéntale tú. Cuéntale tú. No, lo único que te dije fue... Pero yo no creo que eso te haya hecho tomar la decisión. Te dije, cuando un canal está cuarto en sintonía, y que ahora ya no lo estamos, cuartos en sintonía, tiene todo, tiene todo, todo, tiene todo para crecer. Ya fuiste conductor de televisión en un canal, te ganaste escopibues de oro, premios, vente para acá, para el 13, porque aquí puedes hacer una carrera y dar una vuelta de página también y probar en otro formato. Y eso fue lo que te dije. Qué lindo. Y fue muy importante. ¿En serio? Sí. O sea, que gracias a Pancho Saavedra. Oye, gracias. Vente a jugar al Real Madrid. No porque el Chago Morby, ya de seis años primero, ven a jugar al Real Madrid. ¿Quieres agradecerle algo, por favor, si me lo permiten? Te quiero agradecer. No, por favor. A nombre de todo el equipo, todo este canal, porque Marcelo Gilsenrat, mira, nadie sabe para quién trabaja. Gracias. Gracias. Pero no solo eso, quiero que abrace a Arrete. No, que él me abrace a mí. Sí. Muchas gracias, Pancho. Fue buena decisión. Te felicito y te deseo lo mejor. Muchas gracias. ¿Y hay que uno me quiere abrazar a ustedes, los socios? Yo te voy a dar un abrazo también porque me has dado muy buenos consejos también. Ya, amor. ¡Ah, me he caído! ¡Ah, me he caído! ¡Ah, me he caído! ¡Idiota! ¿Viste que me hace decir ordinariese? ¿Y tú? ¡Ah, Pedro! Pedro, es mañana, no es... Oye, perdón, perdón. Por favor. ¿Y el abrazo? ¿Qué? ¡Déjate abrazar a la gente! Pero Francisco está bien. Ustedes vieron, socios por el mundo, nunca me quiso dar un abrazo. ¡Somos amigos! ¡Pueden ser un gran momento! ¡Somos compadres! ¡Somos hermanitos de sangre! ¿El juego de escuelta es un queque, un homenaje en vida? Le cargó la VIP. ¿Y no me ha dado un abrazo? ¿Y no hablaste ni de Estefanía? Si quieres te lo doy, yo facé con Javier, weón. Por favor. Ahí, fue cortito, weón. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias. ¡Volvete! Está hablando bien. Queremos saber quién más pasó esa noche en la grabación de Socios de la Marrella. Ah, churro. ¿Quién habló? Yo soy como el compañero... ¡Habla! ¡Habla, chico! ¡Habla, chico! ¡Nuestro director! ¡Dios! ¡El Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¡San Mario! Yo puedo contar. Estoy muy agradecido de que ese capítulo no se haya emitido, porque la vergüenza que pasé fue bastante importante. ¿Tomaron? Son de los momentos fuertes que vivimos. Así es. Lo que pasa es que... Yo creo que había visto una... Cuéntalo tú. No, no. No, es que mejor es muy fuerte. ¿Qué no habías visto? ¿Ah? ¿Qué no habías visto? ¿Un rechazo? Un rechazo. Un portazo. Un portazo tan... No diga rechazo que se apagará en el dedo. No diga portazo. No diga portazo. No diga portazo. No, no diga portazo. No puede ser interpretado. Por eso la cambié. La cambié por portazo. No, me liberó el rechazo. Te liberó. Muy bien. Sí, me liberó. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, muy bien. Sí, ahora ya no tengo culpa que me vaya tan bien. Quédense con Iyapu. Quédense con él. Toy full one direction en Spotify. Toy full one direction. Oye, yo quiero decirle a Mario, nuestro director. ¿Qué onda, Mario? Oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Por qué tengo código? Francisco, no como tú. More de viejo, no es sapo. Pedro no hizo una canción. Ah. Lo que pasa es que los animadores de este maravilloso matinal, que llevan una semana o un poquito menos, su primera semana, fueron invitados a socios de la parrilla. El señor Revenin no nos contó que llegaba a Canal 13 lo que estropeó nuestro capítulo. No, pues sí, al otro día. Y la inversión que nosotros hicimos en el capítulo. Pero no importa porque lo importante es que ellos están acá y están conduciendo este maravilloso. En ese capítulo se desarrolló una idea que fue dicha. ¿Puedes decir? Ah, ¿qué quiere? Ay, me puse nerviosa. ¿Quiere recrearla? Sí. Obvio. No, ese fue que me lo preguntaron en el juego textual. Ese fue el día en que yo le dije a la Pri que si en una cierta edad nos pillábamos solos, ¿por qué no envejecíamos juntos? Obvio. Mira, qué lindo, ¿eh? Sí, qué lindo. ¿Cuánto cumple eso? Si no equivoco, 50 años, ¿no? No, pero dijo que quería envejecer, en el fondo quería envejecer con ella. Sí. Y al otro lado, una cantidad de grillos. No, no respondió. O sea, fue... No me dijo ni no. No, nada, nada. Dijo, si cuando lleguemos a los 50, si estamos solteros, ¿te parece si nos juntábamos y estamos juntos para siempre? Claro. Para siempre. Y ella empezó a hablar de cocina, de baile, de fútbol, de política internacional, de actualidad, y no lo pensó. Yo nunca había sentido unos grillos tan fuertes. Pero pasó algo en ese momento. A mí se me rompió el corazón. Pero hubo una canción. Hubo una canción. No, oye, la canción. Hubo una canción. Pero no está ese archivo. Pero no está el archivo, pero está la guitarra, parece. Ah, qué bueno. Que fue el momento. Pero cuenta, pero la canción es lo que haces tú en tu show en vivo, que un chica, parece. No, no, no. Es que se me ocurrió ahí. No, eso fue espontáneo. Lo que pasa es que tocó una canción de Pearl Jam y yo me dije, no sabes tocar guitarra y empecé a tocar una canción de Los Prisioneros y después se me ocurrió improvisar una canción sobre la situación que había ocurrido. Exacto. Pero fue improvisado. Vamos, tú eres un capo. Vamos, Pedro. Vamos, ponle ritmo. Es que además la puedes actualizar porque ya estamos aquí conduciendo el matinal. Sí, po. Vamos a ver cómo sale. ¿Hay otro material? Te la afino. Dale, puéldete. Toma. Te ha quedado calindo, mi compadre, hermoso. Te ha quedado calindo, mi compadre, hermoso. ¡Bravo! Va a recordar un poquito. ¡Priscila! Te seguí de Megal 13. Me gustas tanto, Priscila. ¡Ya basta de estas mentiras que le digo a la prensa! Estoy loco por ti, Priscila. Te quiero hacer, cariño. Cada mañana, todos los días, una priscina. Despertar junto a ti sería el mejor regalo. Y no me hablo del matinal, sino en mi casa. ¡Basta de esto, Priscila! ¡Basta de esto, Priscila! ¡Me pagan menos en el 13! ¡Pero igual te seguí, Priscila! ¡Basta de esto, Priscila! ¡Un aplauso! ¡Eso está muy bueno! ¡No! ¡Pero sí, Priscila! ¡No ha terminado, tranquilo! ¡No, no, por favor! ¿Ahí? ¿Terminó? ¿Cómo van los números? ¡Fantástico! ¿Cómo tenemos a Julio César? ¿Lo tenemos abajo o arriba? ¿Lo tenemos? ¡Priscila! ¡Priscila, Priscila, Priscila! ¡Te compraría una moto! ¡O me gustaría ser una moto! ¡Que fuera moto Priscila! ¡Me aburrí de la actualidad! ¡Me vine a hacer un matinal! ¡Que estaba último después de Telecanal! ¡Y ahora estamos arriba! ¡Priscila! ¡Que me dan el apoyo! ¡Va a seguir acá! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Y después de eso! ¡Me deja sin palabras! ¡Esto es Socios! ¡Esto es Socios! ¡Movistar Arena! ¡El Marte! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo muy suave! ¡Pero! ¡Esta es la magia que se vive! ¡Esta es la magia que se vive en el escenario en Socios! ¡Porque este martes 25! ¡Es nuestra última función! ¡Socios en vivo! ¡Corra por su entrada! ¡Punto ticket! ¡Ahora ya! ¡Nos vemos en el Movistar Arena! ¡Oye! ¡21 horas! ¡Y voy a cantar la versión censurada de la canción! ¡De Priscila! ¡Priscila! ¡Obvio, obvio! ¡No en este horario, por favor! ¡Oye! Pero Pancho hizo un video invitando a todos para ir el 25 de octubre. ¿Lo podemos ver o no? Pero si es él. Cada vez te invita mejor. ¡Él! ¡Él! ¡A ver! ¡A ver! Por supuesto, estoy comiendo un rico arroz. Pero lo más importante, próximo 25 de octubre, último show de Socios en vivo en Movistar Arena. ¡Aconchito, manga! ¡Aconchito! ¡No te lo pierdas! ¡21 horas! ¡Anda y corre! ¡A punto, t-shirt! ¡Para ver el espectáculo de Socios en vivo! ¡No sé si les conté que tenemos que llenar el Movistar Arena el martes 25 de octubre a las 21 horas con los Socios en vivo! ¡No te lo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No esperen más! Quedan pocos boletos para ir al show más vendido... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Compré tus entradas! ¡Compré tu manda! ¡No, ya! ¡Compré tu entrada! ¡Compré, compré, compré! ¡Compré tu entrada! ¡Avenemos con tu manda, con tu manda! Hola, quería saber si compró su ticket para el Movistar Arena el 25 de octubre ¡Van a estar los socios en vivo! ¡Oigan, ¿por qué la... no soy yo? ¡Señor, no se olvide de comprar su entrada! ¡Para el Movistar Arena, ¡cómprenla! ¡Y las patas chuecas me las di igual, güey! ¡Ay, es raro! No sé si les habrá quedado claro a todo el mundo que el 25 de octubre ¡Vamos, en el último Chau del Movistar Arena! ¡Parece que no dije el 25 de octubre! ¡A las 21 horas! ¡Oye, no! ¡Debojaste! ¡No sé, pasaste! ¡Gracias, Estefan! Mira, y tal como lo dijo Francisco Noche en los socios de la parrilla Estefan tiene un talento internacional O sea, él tiene que seguir su carrera pero en el extranjero El mundo tiene que disfrutar del talento de Estefan Es lo más talentoso que tenemos Y nosotros tenemos que ir con él detrás El consejo que necesito, como el que le dio al revés Un día, Estefan, ¿sabes qué? Tú tenés que hacer algo importante No, pero es verdad Yo la verdad que con este equipo me he sentido súper bien Hemos hecho muy buenas migas Si bien no estoy en sucio de la parrilla Pero por lo mismo, a mí me gusta de repente preparar algo Venir, quebrar el esquema A veces cuando uno está conversando Es una habilidad esto de estar metiendo la cuchara Echando la talla Así que ellos tienen una habilidad increíble para eso Y yo los acompaño y puedo ayudarlos en lo que me piden En lo que pueda Así que en este tipo de cosas, promociones, personajes O lo que pasó ayer de ir a quebrar en el momento De Don Francisco, mientras él estaba ahí Esas cosas a mí me entretienen Oye, yo te quedo Porque de hace un poco No es que uno lo haga todo el tiempo Todo el capítulo así Y la hueá urbe Es que nunca te había visto en vivo Es que cuando además yo te escucho hablar Y no sé si estás hablando en serio Estás imitando a alguien Sí, eso me pasa realmente Realmente se me confunde el personaje En la mesa Me puede pasar la sal y me sale como Jorge Vos Me ha costado mi vida ser yo Sinceramente En el capítulo de ayer Que te vimos frente a Don Francisco Y él mirándote ¿Te pone un poquito nervioso? ¿Te da como nervio eso? Sí, siempre me da nervio Sobre todo Una reflexión que hago Cuando uno prepara algo Uno tiene la posibilidad de ir y decir Ya voy a ir a lo que venga Y fíralo con lo que pase Pero pareciera que está en mi naturaleza Intentar preparar algo Preocuparme Que salga bonito Y bueno, las diferencias que han ocurrido Las dos veces que he estado con los socios Es que ha sido sin guión O sea, yo tengo claro lo que voy a hacer Ya Pero también trato de meterme A que suceda lo que pasa con nosotros Que ya hay confianza Nos conocemos Nuestra fortaleza Nuestra debilidad Entonces, llegar y ponerme a improvisar Yo tenía un orden de rutina Pero en ese día Esto que iba acá Lo dije acá Esto aquí Y bueno, y Don Francisco ¿Qué te puedo decir? Me ha apoyado siempre Y ha sido muy buena onda conmigo Entonces ¿Y después de la invitación también? Nos rodeamos de pura buena onda Y en este show En el Movistar Arena ¿Cuántos personajes haces más o menos? Bueno Que comienzo haciendo Al presidente Compañeras y compañeros Bueno, también ha sido un poco A la isca, pero ya me fuimos Ay, volví al hospital Hago los personajes clásicos Que estuvimos trabajando tanto juntos también Ay, qué maravilloso Y también a ojos Entendeme Cosa que no tiene Hablar de perrito Hago a Pancho Y también, sí Hago un poco a Pedro Con ese momento Sí Y a Jorge Sabaleta Que ya lo vengo haciendo hace tiempo Así que olvídate Hago Sentimos que cuando actuamos En la parte obra Es una parte nueva Entre todos Donde nos tuvimos que poner de acuerdo Donde nos aprendimos coreografía No quisimos solamente decir Hoy con ustedes Pedro Con ustedes Jorge Pancho Sino que Quizás en una ciudad Intentamos Quizás Pero intentamos Que sea algo Ensayado Y creo que tuvimos Harto tiempo de preparación Imagínate Ya estamos en la recta final De algo que Que ha sido un trabajo grupal Muy bonito Y que a mí me cuesta Trabajar en equipo Y creo que esto ha sido Una instancia De haberlo aprendido Y aceptarlo Nos han visto 50 mil personas En Chile Increíble O sea en todo Chile Hemos tenido una gira De 15 ciudades Y ha sido muy impactante La respuesta del público La gente Tiene ganas de reírse Sí Entre tanta violencia Entre tanta cosa dura Que está pasando En inflación En el dólar En el euro No sé qué La gente de verdad Se quiere reír Y lo pasan bien con nosotros Yo te juro que Cuando escriben en Instagram Es pura buena onda Pura buena onda Pura buena onda No hay nadie que diga Devuélveme la entrada Por fome No Eso no pasa Pero mal Algo bonito En la arenga Antes de salir Porque claro Cada uno tiene su vida Pero antes Los minutos previos Estamos ahí Hacemos arenga Y nos unificamos Y cuando salimos Y el público No vaciona Así como que rico Verlos Se detiene el tiempo Es como sentirse En una boy Y es como ser De los Backstreet Boys Son los Beatles Son los Beatles Por un rato Jorge los gritos De la mujer Oye sí Él es como Yo voy a reconocer Las señoras Jorge yo quiero reconocer Que me puse nerviosa Hoy día en la mañana Cuando supe que venía ¿En serio? Sí ¿Usted se pondría nerviosa En su casa? Sí Si le dicen Viene Jorge Zabaleta Pero estuvimos ¿Cuántos años En el 8? Sí Cuando era fiscal Me acuerdo Así hay de fiscal Sí Pero mucho más Estuvimos 4 o 5 años 4 años Sí Amoroso Jorge Cuando yo llegaba Me estacionaba Incluso me ayudaba Así a veces con las bolsas Porque yo estaba Con las bolsas Un caballero Un caballero Un caballero Por ahí se parte Sí Sí El hombre Se la sabe Sí Hola ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar? Sí Sí Muy atento Muy atento Oye pero Pero de verdad De verdad que la ocasión La ocasión de Jorge Y tal como lo dijo Pedro Justin Timberlake Y aquí Y Yapu Y Yapu Y Yapu No y además Jorge Ha estado Imagínate Todos estos años Viéndolo En la Teleserie O sea la gente Lo siente Una En su casa Un familiar Igual que pasa con Pancho Nosotros con Pedro Estamos ahí Más que Hacer humor Para ti ¿Cómo ha sido? A mí me gusta mucho Hacer humor Yo de hecho Tengo muchos años De radio Y en la radio Siempre conté cuentos Claro Que después Se trasladaron A los videos Que hacíamos con Pancho Y con Estefan y Pedro Y ahora se trasladaron Al teatro Entonces A mí me gusta mucho Me gusta mucho Hacer humor Me siento muy Muy cómodo Y Y además Este grupo Yo creo que jamás Si uno se ha sido Por la pandemia Que es una de las cosas Que yo rescato Tan positivas De lo que nos pasó Jamás habíamos Trabajado juntos En ningún momento O sea Nos poníamos a haber encontrado En algún lugar Pero trabajar Muy difícil Entonces Entonces creo que Un grupo tan distinto Como nosotros cuatro Que hayamos Formado este grupo Tan Como cohesionado Tan Yo estoy muy feliz Ha sido el gran regalo El gran regalo Yo creo que De estos últimos años Trabajado con Pedro Con Estefan Y con mi compadre Qué lindo Ah, qué bonito Mira qué bonito Usted le había dicho eso Antes Tú no lo habías dicho Eso antes Sí, yo le digo Que los quiero No me crees No me crees No me crees No me crees Olvídate Es muy sabio El que tal como se ve en pantalla Es en persona A diferencia de otros actores Como el hombre ardiente Oye, Pedro A propósito Tú, bueno Stand-up Es un trabajo en solitarios Muy solitarios Muy complicado También Haciendo gags O sketch En el Club de la Comedia Durante muchos años Pero ahora Hacer teatro En grupo También debe ser Una experiencia nueva Para ti Sí, o sea La parte como Actoral De hacer una Una especie de obra De teatro Que es lo que va a hacer Por nosotros Que tiene de todo Eso yo no lo había desarrollado Porque generalmente Claro Iba en grupo A veces en los shows Pero era como ese Estefan Como usted Pedro Ruminosa Y como usted Otro comediante Pero acá Que tener texto Y diálogo Y de repente Como que Se me olvida a mí Una parte Pero me cubre Jorge Me cubre Estefano Pancho Y así estamos A veces se nos olvida Vamos cambiando Y tener esa dinámica Que nadie lo note Y como cubrirnos Las espaldas Y decir cosas Improvisar Reírnos de verdad En el escenario Porque además Nos vienen ataques De risa a veces Y es muy entretenido Muy entretenido Y eso se transmite Oye, a propósito De risa Que estuvimos viendo Bueno, una de las cosas Que nos pidió la gente Porque nosotros Escuchamos a la gente Antes de empezar Este programa Totalmente El matinal El lunes Arrancamos con esos videos Y una señora Se le acercó a Rete Y le dijo Oiga, póngale un concurso A su programa Exacto Yo creo que esto El primer guiño El primer guiño Respondiendo a la gente Porque queremos regalar entradas Para este gran evento El 25 De socios en vivo Yo no sé si voy a ir Para las mejores risas Imitando a Pancho Aquí entre todos Lo elegimos Miren Está como en el baño Pero todo genera humor O sea, la risa Qué importante Ahí me gustó El caballero del tabo El segundo Ese estuvo bueno Ese estuvo bueno El tabo es mi favorito Ya, a ver La señora en la cama También Está bien ingenioso Ya, vean este A ver si los convence De verdad Me encantaría ir con mi pareja A reírse Porque son Fantásticos A viña tienen que ir A viña Oye, qué buena Que siempre además Uno le da risa Me gustó Que fue una mujer Sí Me gustó Que fue una mujer La va a ganar Punto a favor ¿Puede ser un punto a favor? ¿Puede ganar el tiro a ella o no? Yo le voy a dar la entrada Igual Y si hay más mujeres Que mandan Mejor veamos Avísenos ¿Tenemos más? Ya, otro, otro Miren Bienvenida A Lugares que hablan Bienvenida A Lugares que hablan Te diría que la locación Estuvo bien Todo el día Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bueno Estuvo bueno Que vuelven los concursos Los matrimonios Que vuelven los concursos ¿Cierto? El trencito De chino Sí, te acordás Era muy bueno La mantequilla El trencito ¿Qué era la mantequilla? Había una mantequilla La sureña Ángel Torres bailando Porque quizás No está tan joven Pero yo creo que se mantiene Oye, baila increíble Nena Borrero Creo que se mantiene bien Dije eso Impactante Tráiganlo Si estuvo en un programa ¿Quién va a bailar? Lo vi, lo oí bailando Mejor que nunca ¿Quién va a bailar? El ballet de éxito Todo ello Tráiganlo Ya veamos Otra risa que nos mandaron Y estos son los lugares Te hablas Lugares que hablas Y estos son los lugares Te hablas Oye, acuérdense chiquillos Porque tenemos que elegir Sí, sí ¿Hay otro? Después tenemos que tener Un compilado El deltado parece que está Está la llena Son seis Tenemos que elegir seis Pero ya han mostrado Yo creo que ya estamos ¿No? Yo le regalaría Yo le regalaría Con las entradas De Jorge y Pedro Le regalamos Con las cortesías El novio estará en este 25 de octubre Es para Jesús Marín Jesús Marín Oye, Pancho Pancho, cuando tú vas Caminando por la calle Y no se te contrae Con gente en el supermercado ¿Te imitan la risa? No, pero si cuando ando Grabando lugares que hablan De repente Rájese con una risita Oiga Para que me cambie El ánimo del día Y yo digo Pero cuénteme un chiste Por último Porque no es que uno Tenga un botón Y se anda riendo A ver A ver A ver A ver